Mirad, tenía tantas ganas de ir al cine que al final me he creado yo uno para mí misma Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo de que me he creado un cine la verdad es que es un poco exagerado Hoy vengo con una manualidad para niños, hacía tiempo que no hacía algo así Y bueno, ya sabéis que yo pues me gusta hacer estas cosas Y en esta ocasión he querido preparar una especie de cine-caja No sé cómo llamarlo Portátil, en el que, bueno, yo en mi caso he puesto un dibujo así random Pero podéis poner cualquier cosa Como veis, se trata de esto Es una caja sin más con unos tubitos y poco más O sea, no necesitáis un material excesivo para hacer esto Pero bueno, como veis es un cine-yoki Cogí unos sellos y empecé a sellar cosas Se mueve así Unos cuantos sellitos que tenía Queré una especie de escena así de cuento y poco más Lo bueno de esto es que vosotros podéis hacerlo igual Podéis dibujar algo vosotros Podéis coger, yo que sé, de revistas y ponerlo Y lo que es más divertido de todo esto es que podéis poner dibujos de vuestros peques Es decir, los niños dibujan muchísimo Y a veces no sabes exactamente dónde poner ese dibujo Entonces yo creo que es una buena idea En el que tú le des esta hoja y decirle Mira, vamos a hacer un cine y lo vamos a poner aquí Y luego vamos a ir corriendo así Y le puedes incluso contar una historia Puedes inventarte un cuento y contarlo Porque yo creo que está bastante chulo Os voy a enseñar cómo se hace Vuelvo a decir, es súper fácil Y no necesitáis un material excesivo para hacerlo Pero yo creo que queda bastante chulo Y a los niños les puede gustar No me voy a ir sin antes recordaros Por aquí en mis redes sociales Abajo en comentarios me podéis poner lo que queráis No os olvidéis, darle a la campanita Para que Youtube os notifique cada vez que suba vídeo Y yo ya me despido ¡Chao! Lo primero que vamos a necesitar es una cajita Como veis yo tengo esta El tamaño no importa demasiado Y lo que voy a hacer es quitarle todas estas solapas Que la verdad es que no me sirven para nada Quiero dejar lo que es la cajita sin más El armazón Una vez tengo la caja Ya con las solapas quitadas Lo que voy a hacer es una especie de ventanita en la tapa Que es por donde se va a ver el dibujo Entonces yo la verdad es que lo he medido un poco Teniendo en cuenta mis tubitos, ¿vale? Los rollitos que luego voy a poner para girar Que por cierto son de los que vienen dentro de los paquetitos de incienso La verdad es que me oíban perfectos Mido un poquito lo que es el tubito Más o menos unos 3,5 centímetros o así Y trazo un rectángulo El siguiente paso es coger mi tubito Le voy a hacer ahí una señal Por donde quiero que vaya más o menos Y voy a cortarlo Compruebo que caben perfectamente Y ya tendría mi caja Lo que yo voy a hacer ahora Porque mi caja se abre por las dos partes ¿Vale? Por la parte de arriba y por la parte de abajo Entonces esta parte de arriba lo que voy a hacer es cerrarla Voy a echar un poquito de cola En la solapita esa pequeña que he dejado Y lo voy a pegar para que no se me abra más Ni se quede feo Y ya tendría la base de mi cine portátil Lo que voy a hacer ahora es pintar Yo voy a coger esta pintura efectotiza de Amelie En un color así como, no sé Caldero o color teja Y voy a pintarlo todo Por dentro no, porque no se va a ver No hace falta Simplemente la parte de fuera Mientras seca la caja Vamos a nuestro dibujo Voy a coger un folio Y lo voy a doblar Como veis así por la mitad Y lo voy a cortar Y después con un poquito de celo Voy a pegar ambas partes Esta será nuestra página Donde dibujaremos nuestro lienzo Digamos Vosotros si tenéis niños Los guays sería Pues que ellos hacesen un dibujo Coloreasen y demás Yo la verdad es que no me apetecía nada Ponerme a dibujar algo Así de perezosa estaba Lo que hice fue coger unos cuantos sellitos Que tenía así como de cuentos y demás Y voy a empezar a sellar todo un poco A lo loco Intentando crear pues una especie de historia ¿Vale? Y luego lo voy a colorear todo ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado Como veis ahí Pues es un poco todo de cuentos Trolls, dragones, brujas Alicia por ahí también aparece Hadas, en fin Ya veis Una tira así un poco De cuentos de hadas Lo que voy a hacer ahora Es poner mi cuento En el cine Entonces lo que hago primero Es meter los tubitos Y voy a empezar Pegando Uno de los extremos Al tubo de la izquierda Es más fácil Que lo veáis en pantalla Que a que os lo explique yo ¿Vale? Porque es un poco Complicado Pero vais a ver Que lo pego un poquito Y me voy ayudando Girando, girando, girando Hasta llegar al final De mi tira de folio Cuando llego al final Pego esta parte En el otro tubito Que me sobra ¿Vale? Para luego poder girarlo En condiciones ¡Suscríbete al canal! Y veis Así es como quedaría Daros cuenta Que yo al principio Lo pego como por la parte De arriba Pero luego me doy cuenta Que al girar Se queda un poco Bueno Que se ve El fondo Entonces Lo pego Lo que es por la parte De debajo Es un poco más complicado Pero así nos queda mejor Y aquí vamos comprobando Que funciona bien Y simplemente queda Pues decorar Pues con los guasis Unas pegatinas Para que nos quede Algo como esto La verdad es que podéis Pintar Dibujar Hacer lo que queráis En la caja Pero yo bueno Tenía estos guasis Y estas pegatinas Y la verdad es que Me parece que quedaba genial Y veis Que funciona perfectamente En nuestro cine portátil Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si ha sido así Dadle al like Dejadme un comentario Y sobre todo No se olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau